Hola, queridos bienhechores, sean bienvenidos a este momento de reflexión. Hoy es 27 de octubre, viernes 27 de octubre de 2023. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu Unigénito, conserva en nosotros la hora de tu misericordia para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Santo Evangelio, según San Lucas, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede, hipócritas. Si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía y la policía te mete a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante aprender a leer, saber las letras, conocer las letras, pero es más importante descifrar los signos de los tiempos, lo que acontece a nuestro alrededor. No preguntarnos por qué, sino para qué suceden las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Ante tal acontecimiento, ¿para qué? ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué tenemos que hacer? El para qué. Ya basta de preguntar por qué. El por qué siempre indica a alguien que es culpable, pero el para qué implica algo más dinámico en nosotros. ¿Para qué pasan las cosas, hermano, hermana? Si ustedes saben interpretar, cuando está nublado sabemos que va a llover, ¿no? Todos sabemos que va a llover. O sea, interpretamos esos signos de los tiempos. También interpretemos los signos que pasan a nuestro alrededor, ¿no? ¿Por qué, pues, no juzgan ustedes por ustedes mismos los que les conviene hacer ahora? ¿Por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? Guerras, problemas, devaluaciones, dificultades, feminicidios, ¿no? O sea, rodeados de tanta maldad en el mundo que no logramos descifrar. Tal parece que estamos normalizando la situación. Ya basta de normalizarla. No es normal eso, hermanos. Es algo anormal. Secuestro, levantones, una serie de cosas que estamos viviendo en la sociedad actual. Broncas, guerras, epidemias, ¿no? Un sinfín de problemas. Ojalá que nos preguntemos para qué pasan esas cosas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora para remediar esos males? Pero yo, ¿eh? No otros, ni Dios, ni otros yo. ¿Qué puedo hacer para remediarlos? Que el Señor nos ayude. Que su presosísima sangre nos limpie, nos ayude a salir adelante, ¿no? Que el misterio de salvación que celebramos cada vez que estamos en la misa nos recuerde que estamos llamados a transformar la sociedad, a cambiar la sociedad, a cambiar nuestro entorno, hermanos. No solo ir a rezar y ya, sino salir de ahí con una mentalidad nueva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.